No recuerdo en qué población estamos, tampoco quiero saber, estamos 60 km y este es el estado del aparato. Nos falta solamente 910 km y esperamos ya más, pero seguramente no va a ser así. Eso hay que hacerlo. Después de 22 años de automovilismo, 9, 6 horas, 10 campeonatos nacionales, hoy decido que es lo mío. Me es absolutamente natural. Esto es lo que no parezco ser una nirro más impresionante. Me viera. Me tiene perrito. Mira, mira. Borja haces un auto más un auto más interesante. ¿No? Pero ese es el auto más de 20 minutos. ¿Quieres el auto más a 20 minutos? No tiene vidas. Y ahora si quieren ver esto. Número de caída del auto más ángel. Oye! ¡Suscríbete al canal! Se escogó todo. Menos mal dije que trajeron repuestos de todo. ¿Tienes otro sí? Sí. 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 Llevamos 130 kilómetros de esta vaina, este es mi estado, nos faltan 870, viene lo peor, veníamos por lo que Fernando Jaramillo llama la I-95, una interestatal, luego los mejores agudios para nosotros, gracias Kalam, que invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!